Música Música Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Música Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Nunca digas que no Cholita, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholita, cosas del corazón Nunca digas que no Cholita, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholita, cosas del corazón Canción y saya para cantar, canción y saya para bailar Canción y Zaya para cantar, canción y Zaya para bailar Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no, chulita Nunca digas que no, chulita Son cosas del amor, chulita Cosas del corazón Nunca digas que no, chulita Nunca digas que no, chulita Son cosas del amor, chulita Cosas del corazón Canción y Zaya para cantar Canción y Zaya para bailar Canción y Zaya para cantar Canción y Zaya para bailar 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 Canción y Zaya para bailar